¿Por qué? Porque a la gente eso le genera morbo, y la gente te presta atención. Cuidado con eso, porque si yo estoy contando drama, estoy creando más drama, estoy generando más drama. De modo que si observamos en nosotros el hábito de contar desgracias para que la gente me haga caso, que tomemos conciencia que por unas migajas de afecto estamos creando más desgracias en el mañana. Tenemos que ser muy higiénicos con nuestro sistema de pensamiento y con las cosas que verbalizamos, y recordar que donde pongo mi atención, donde me enfoco, se expande. Por ejemplo, si vemos una energía de un ser vivo como es un árbol, le ponemos la etiqueta árbol, esa etiqueta para el leñador y para el ecologista tiene una connotación diferente, porque el leñador lo percibe como una forma de obtener recursos económicos, y el ecologista lo percibe como algo que proporciona oxígeno y que permite que sigan habitando aves en él. Entonces, claro, la mente dual dividida, nuestra mente racional, tiende a pensar, hombre, pues la del ecologista, ¿no? Porque al final lo importante es que el árbol se perpetúe para que haya oxígeno y para que puedan habitar diferentes especies. Y él nos deja muy claro que no existe la perfección correcta o incorrecta, que no es mejor el leñador, perdón, no es mejor el ecologista que el leñador en su forma de pensar o en su forma de proceder. Porque simplemente llegará un momento que nos quedaremos sin bosques y que no habrá oxígeno, y eso es una desgracia, ¿no? Y una vez nos dice, aunque desaparecieran todos los árboles del planeta, eso es una experiencia neutra. Porque la vida se abriría camino en otros mundos, en otros planos, en otras dimensiones, aunque desapareciese el planeta Tierra. No importa, no importa, porque la energía no se pierde, se transforma, y la vida continuaría en otras dimensiones o en otros planetas. Ahora, un momento que nos quedaremos sin bosques y que no habrá oxígeno, y eso es una desgracia, ¿no? Y una vez nos dice, aunque desaparecieran todos los árboles del planeta, eso es una experiencia neutra. Porque la vida se abriría camino en otros mundos, en otros planos, en otras dimensiones, aunque desapareciese el planeta Tierra, no importa. Porque la energía no se pierde, se transforma, y la vida continuaría en otras dimensiones o en otros planetas. ¿Qué nos está diciendo? Deja de darle tanta importancia y de tomártelo tan en serio todo, ¿no? Porque nos tomamos muy en serio las etiquetas y esto y lo otro y el calentamiento global. Tómatelo de forma más liviana, es una ilusión, es un sueño, es un juego. Deja de ponerle etiquetas a todo. Percibelo con la neutralidad y permite que cada uno de los que está enfrente de ti tenga la experiencia que está eligiendo crear. No tiene más ciencia, no te lo tomes tan en serio, ¿no? Nos viene a decir es 10 millones de cristos, 10 millones de personas que van a albergar la misma mente que tenía Jesús. Es decir, una mente que alberga el puro amor incondicional. 10 millones de personas que vamos porque nosotros somos unos de ellos, ¿no? Entonces, es muy bonito porque esto no se ha vivido antes en la Tierra. No se ha vivido antes en la Tierra un periodo de una manifestación tan amorosa como 10 millones de cristos. Que es un despertar masivo de consciencia y un número masivo de personas albergando la consciencia crística. Entonces, el mundo se puede convertir en un lugar en el que danzar, en el que jugar, en el que reír, etcétera. Porque nosotros tenemos la idea de un ministro en nuestra mente como si fuera un cura. Pero en realidad tú no necesitas una sotana, ni necesitas una estructura, ni necesitas una iglesia para bendecir y amar a todo aquel que la vida te ponga adelante. Y cuanto más amor das a un desconocido, al panadero o al, yo qué sé, más amor recibes. Porque todo lo que das te vuelve dar es tener. Esa cualidad de onda amorosa que tú emites se convierte en la creación de tus mañanas. Porque yo en cada momento, a cada segundo, a cada minuto, estoy co-creando mis mañanas. Puedo elegir estar co-creando, alineada con Dios, o fabricando desde el ego. Pero a cada minuto estoy creando mis mañanas. De modo que si alguien me ataca y yo contraataco, alimento la energía de la lucha, del conflicto, de la ira. Entonces voy a volver a repetir esa experiencia. ¿Por qué? Porque no estoy abrazando mi creación. Nosotros hemos sido diseñados para abrazar nuestra creación. Nosotros en realidad somos el océano. Nosotros somos más grandes que cualquier cosa que pueda surgir en el plano físico. Se te dice, comienza tu ministerio ahora. Tu ministerio que es para lo que fuiste creado. Fuiste creado para ser la extensión del amor. De modo que no dejes que pase ni un día y tú te cuentas entre los ministros de Dios. Créetelo y la vida te va a enviar a tu paso a personas que necesitan de tu luz. Que necesitan de tu sabiduría. Personas a las que simplemente puedes dar una caricia, un consejo. O una sonrisa. Desde que tengo esto que el mundo llama enfermedad. Soy mucho más empática. Entonces empiezas a lanzar nuevas piedras que generan una realidad en otra frecuencia más amorosa. Entonces la invitación de nuevo es aprender a co-crear. Nosotros estamos creando siempre. Pero hasta ahora estábamos creando de forma inconsciente. Y te dice, empieza a crear como un ser iluminado. Un ser iluminado es aquel que cuando algo le perturba, se para, lo respira, aprende de ello y elige de nuevo. Y esa es la invitación que nos hace. Incluso nos pone otro ejemplo. Nos dice, Si aparece el recaudador de impuestos y entra el recaudador de impuestos y además entra con todo su juicio de que tú eres una mala persona porque no has pagado tus facturas. Déjale que tengas su experiencia. No te resistas. Dale un vaso de agua. Y no te enganches. No te enganches a pensar, pero es que este no se da cuenta, que yo me he esforzado, que no he llegado a fin de mes, que no lo he podido hacer mejor. Y encima, mira cómo me miras. Y yo tengo toda la intención de pagar mis deudas, pero joder, es que no he podido. No te enganches. Simplemente, quédate tranquilo, dale un vaso de agua, permite que tengas su experiencia, que te juzgue, que te vea como una mala persona, como lo que quiera verte. Y tú, entretente en ese momento creando bellos mañanas, co-creando bellos mañanas. Porque ese miedo ya ha aflorado, está siendo trascendido y eso ya no tiene poder sobre ti. Te estás conectando con la energía de la abundancia a través de esa experiencia. No permitas que eso te sobrecoja. Y luego nos dice que hagamos esa práctica de estar cinco minutos al día eligiendo deliberadamente, conscientemente, qué pensamientos elegimos albergar, qué piedras elegimos albergar. Lo que podemos hacer, si hay un escenario que no nos gusta, es que he discutido con mi padre, discutido con mi madre en mi mente, imaginarme cómo me gustaría que hubiera sido esa conversación. Y puedo imaginarme hablando bien con esa persona o lo que me hubiera gustado que esa persona me dijera. Y para pensar que estás con alguien y que estás disfrutando de esa experiencia con ese alguien. Y poco a poco eso se irá convirtiendo en nuestros mañanas. Es muy importante también poner el foco en la gratitud. En la gratitud, que no se nos olvide. Cuando vivimos algo que nos gusta, agradecer. Cuando hay dinero, agradecer. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al universo, universo, quiero más de esto. Sabemos, ya lo hemos hablado muchas veces, pero lo recuerdo, la gratitud es un multiplicador de la receptividad. Y la gratitud potencia nuestras vidas enormemente. Y nos dice que si por el contrario reaccionamos, no resistimos, juzgamos, lo que te resistes persiste. Que cuando juzgamos, esto no debería estar ocurriéndome, es que tengo mala suerte, es que todo me ocurre a mí. Y estamos fabricando ilusión, fabricando más escasez. Cuando nos relajamos y confiamos y descansamos, nos reclinamos en nuestro creador, eso se resuelve. Te pone el ejemplo de la factura. Si te llega una factura de dinero que no puedes pagar, porque coincide que te encuentras con que tienes menos dinero que lo que cuesta la factura. En lugar de entrar en pánico, es que no llego, no puedo, no puedo, no llego a fin de mes, no sé qué voy a hacer con esto, no sé cómo voy a salir de esta situación. Es que la inflación, es que está todo carísimo, es que los precios, es que los sueldos son muy bajos. Entonces, bueno, es una invitación muy bonita. Yo hace tiempo que hago esta práctica. Y si he notado un cambio en mi vida, si he notado una mejoría en la calidad de mis relaciones, en mi profundidad, en mis interacciones, de modo que confiemos en sus palabras, confiemos en... Porque a veces nos sentamos y decimos, no, pero es que me siento, pero no lo estoy haciendo bien, porque me vienen pensamientos de miedo, o me pongo a... no me concentro. Pero confía, si la vida te dice, siéntate cinco minutos, permítelo, confía. Yo hay días que me conecto más, hay días que me conecto menos. Pero, y hay veces que digo, no, que estoy pensando en todo lo que tengo que hacer, pero somos humanos, obviamente. Y a veces el ego se nos cuela y, madre mía, estoy aquí perdiendo tiempo con todo lo que tengo que hacer, con toda la prisa que tengo. Pero te dices, es el tiempo mejor invertido. Es un tiempo que te va a generar bellos mañanas. Confía en que tiene un propósito esta práctica y hazlo, aplícalo. Date cinco minutos diarios, ¿vale? Él empieza la lección hablándonos del unigénito, del único Hijo de Dios. Y claro, nosotros en nuestras religiones, en la religión católica, en las religiones cristianas, se tiende a pensar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero, ¿por qué Él nos habla del unigénito al mismo tiempo que nos dice que es un igual y que es nuestro amigo? Porque nos está recordando que en esencia todos somos el Hijo de Dios, que todos somos uno. Si tú confías, el amor confía, permite, abraza y trasciende. Si tú confías plenamente en lo que estás experimentando, porque sabes que no vives momentos ordinarios y cada evento son joyas, gemas, lecciones que te están brindando lo que tú necesitas para tu sanación y despertar, porque vives en un proceso de rendición. Si tú confías, vaya, ha llegado una factura, no la puedo pagar, confío, permito el evento, no me resisto, no, yo qué sé, trato de fiscalmente, o yo qué sé, de luchar, un abogado, contratar, para demandar, para no pagar, no. Permito el evento, confío, no lucho, no me opongo, no me resisto, abrazo el evento, respiro, lo miro con asombro y con curiosidad, arrojo nuevas piedras, nuevos pensamientos y lo trasciendo. Y entonces estoy co-creando, porque estoy creando nuevos mañanas impregnados de amor. ¿Por qué emplea mucho en la lección la palabra espaciosidad y la palabra transparencia? Yo al principio no lo entendía, por eso hago hincapié en esto, porque el ser espacioso es aquel que, digamos, que los eventos del mundo ya no le trastocan, ya no le sacan de su centro, ya no le desequilibran, porque ya ha dejado de temer a su creación. Por eso todo se vuelve transparente, porque el mundo es como que pierde su poder, porque te das cuenta que la realidad emana de mí. Entonces, si la realidad emana de mí, la realidad no puede ser hostil, porque el mundo soy yo, no puede haber nada más grande que yo, porque la vida soy yo. Entonces, ahí es donde desaparece toda la ansiedad, porque ya no hay miedo al futuro, porque ya no tienes miedo de tu creación. Ahí te dice, no crees de forma inconsciente, no pases de puntillas cuando algo no te gusta, no rechaces tu creación, no tengas miedo de tu creación. Porque así a priori no es nada fácil. ¿Qué te dice? Empieza a soltar todas las etiquetas. No significa que te olvides de los nombres de tus amigos, ¿no? Pero te dice, es que nosotros, por ejemplo, lamentamos la pérdida de una especie, se extinguió una especie. Te dice, confía, confía en esa inteligencia, que todo lo ordena, y aunque una especie animal se extinga, no pasa nada porque la vida energéticamente se sigue abriendo camino. Y si una especie se extingue, es porque se tiene que extinguir. ¡Suscríbete al canal!